La Tania, ¿lista para vestirte? Sí, vale. Ir a ver al Dr. Noh sin duda me ha ayudado a entender que si quieres vivir, tienes que hacer cambios. Me ha dicho que tengo que perder al menos 18 kilos. Y me da la sensación de que he perdido algunos kilos. Y bueno, estoy feliz porque el Dr. Noh me ha mandado una fisioterapeuta para que me ayude a hacer los ejercicios. ¿Vas a hacer los ejercicios? Espero que no me dé mucha caña, estoy dolorida. Y mi bolso, tengo que tomar la medicación. ¡Pasa, Mika! Hola, guapa, ¿qué tal? Hola, preciosas. Cariño, ojalá consiga estar tan bien como tú. Calla. ¿Cómo estás? Estoy cansada, pero bien. Me duelen las piernas. Vale. Pero bueno, estoy bien. Estoy muy orgullosa de la Tania. Al principio, era vaga. Exhala, exhala uno, bien. Dos, bien. Tres, lo creas o no, los hábitos de la Tania han mejorado. Ahora vigila lo que come, pero mi preocupación es lo físico. No hace todo el ejercicio que necesita. Tres, nueve, creo que no hace ejercicio cuando no estoy. Lo sé porque yo hago que se agote, pero no deberían dolerle las piernas. Tres, con suerte, el trabajo que hacemos continuará haciéndolo ella y estará mucho mejor. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Estoy muy cansada. Es la primera vez que hago ejercicio en la cama. Suelo hacerlo en la silla, pero me duele el cuerpo. Y la banda, ¿no? Y la banda. Lo haremos la próxima vez. Vale. Nos vemos. Dame un abrazo. Oh, gracias. Me duele por aquí arriba. Noto que me circula la sangre en la pierna. Ha estado genial. Cuando acabo de hacer ejercicio, me entra mucha hambre. Al terminar, estoy lista para comer algo. ¿Es pescado, o no? Sí. Pero bueno, espero que no sea tilapia. Ya sabes que yo nunca hago tilapia. ¿Cocino para ti? Sí, pero no creo que la comida frita sea una buena opción para ti. No voy a comer mucho, solo un trozo. Hoy hemos comido un poco de pescado y patatas fritas. No es algo muy sano, pero bueno. Se está esforzando muchísimo. La Tania se salta a la dieta, pero no tanto como antes. A veces la veo, intento disimular. Hago como si no la viera. No siempre puedes. Es ser estricta con la dieta. A veces tienes que comer algo que te guste. Me preocupa volver a ver al Dr. Noh por lo que me puede decir. Ojalá haya perdido peso. Ha sido muy duro, pero sé que mi vida depende de ello. Solo intento estar tranquila. Buenas noches. Madre mía, estoy cansada. Si te digo la verdad, si no fuera por ti, creo que no estaría luchando tanto. Porque anoche lo pasé mal. Pensaba, no me importa si no me levanto mañana. Podemos quitar la toalla. Vale. Gracias. Duan y yo hemos vuelto para ver al Dr. Noh. Esta vez nos llevó el doble de tiempo venir porque tuve que bajarme del coche porque me dolían las piernas. Me está pasando factura. Solo espero haber perdido el peso que necesitaba. ¿Listo? Sí. Ciérralo. Gracias. ¿Nerviosa? No, para nada. Será lo que tenga que ser. ¿La Tania? ¿Quieres el bolso? Sí, gracias. Hola. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y usted? ¿Vienes? Perdón, gracias. Pesaba 286 kilos y el Dr. Noh me dijo que al menos perdiera 18 kilos. Así que espero estar por debajo de 268. Cuanto antes subas, mejor. Lo sé, lo sé. ¿Ya está? Espera. Espera. 288 kilos. Peso ganado recientemente 2 kilos. Vale. Vamos a la sala 5. Vale. ¿Vale? ¿Vamos? Sí. Madre mía. El Dr. Noh se va a enfadar mucho. Seguro. Se va a cabrear. Dios, no estoy preparada para enfrentarme a él. No sé cómo es posible ese peso, porque me he esforzado en perder peso. Pasa. Madre mía. Adelante. Hola, ¿cómo estáis? Bien. Hola, Dr. Noh. Bien. Bueno. ¿Cómo ha ido el viaje? Regular. Esta vez hemos tardado más, 8 horas. Tengo miedo de que el dolor que tengo sea de un coágulo o algo así, porque el dolor es totalmente diferente. ¿Sabe? ¿Dónde te duele? Aquí, en la pierna, y me duele mucho. ¿En la pierna? Sí. Nunca ha estado tan grande. Es más grande, Dr. Noh, ¿sabe? Vale. Vamos a averiguar qué te pasa. Entonces, dime, ¿por qué has ganado peso? Bueno, he ganado 2 kilos, porque creo que tengo que esforzarme más. Esto es nuevo para mí. Es que llevo comiendo mal mucho tiempo y estoy intentando cambiar, pero es difícil. Sé que vale la pena. Vale, ¿qué intentas decirme? Viniste aquí la última vez. Te dimos ejercicios a seguir con fisioterapia para ayudarte a empezar a levantarte de la silla, y no lo has hecho. Ibas a perder 18 kilos en el último mes, pero has ganado peso. Y en vez de espabilar, estás esquivando la situación diciendo que te duele mucho. Sí, tiene que dolerte porque pesas 288 kilos en lugar de 77. Sigues en la silla de ruedas. No quieres renunciar a ella ni a tus hábitos alimentarios. Se suponía que ibas a perder peso y que ibas a cambiar algo. Ibas a llamarme si tenías dudas, pero no has seguido la dieta. Comes demasiado y no lo admites. Han pasado 5 años desde que buscaste ayuda, pero ahora estás peor que nunca. Porque te mientes tanto a ti misma que te lo estás creyendo. Repetir la misma mentira no hace que sea verdad. Espera seguir comiendo lo que comes y que yo te haga adelgazar. Pero eso no va a pasar, ¿entiendes? Esta es una situación en la que depende de ti el querer hacer los cambios que hacen falta. ¿Cree que quiero venir aquí? ¿Conducir tantas horas, llegar y que me ponga a caer de un burro? Para eso me quedo en casa. No te pongo a caer de un burro, te digo la verdad. Sí, ya lo sé, es la realidad. Bueno, me refiero a que solo me diga, necesitas perder peso. Estás en una silla de ruedas a los 37 años. Si sigues así, no vas a conseguirlo. Eso es todo lo que tiene que decir. Y bueno, yo lo entiendo. Y a ver, no estoy enfadada por lo que dice, porque sí, es la verdad. Pero ahora lo único que necesito es que alguien entienda que no es tan fácil como la gente cree. Es que no va a suceder de la noche a la mañana. No soy un robot. Bueno, te estás autoconvenciendo de que va a llevar tiempo. Y no, la decisión de cambiar tu vida es solo eso. Una decisión, un minuto para cambiar tu vida. Te convences de que no va a ser fácil y que tardarás cuatro semanas, seis meses, un año en cambiar. ¿Sabes qué vas a hacer? Harás lo mismo y vendrás poniendo excusas. No, doctor. Dirás, retengo líquidos, estaba estreñida, no fui al baño durante tres días o que el suelo estaba torcido. Es que, bueno, tú te crees cualquiera de esas excusas y las sigues repitiendo. La única opción que nos queda es mandarte a terapia a ver si te convencen para que veas la realidad antes de que sea demasiado tarde. Voy a prepararlo para que vayas. Tienes que perder 27 kilos en dos meses. Eso es menos peso cada mes. Y si lo haces, podremos trabajar contigo. Si no, no sé qué más podemos hacer por ti. Bien, echaremos un vistazo a las piernas para asegurarnos de que no haya problemas y podrás irte. Gracias. Ashley y yo concertamos una cita con el Dr. Now para hablar de la posibilidad de extirpar la piel sobrante. Ashley vendrá conmigo para apoyarme, pero no estaba segura de querer hacerlo porque le preocupa que el doctor hable de su peso cuando se supone que esto es sobre mí y mi proceso. Pero quiero que el doctor la conozca y vea lo lejos que he llegado en mi vida en el último año y medio. Aaron Washer En mi último pesaje hace un año y medio había bajado a menos de 180 kilos. Estoy feliz, sé que ya he perdido mucho más peso. Tengo ganas de hacerlo porque sé que la bajada ha sido grande. 125 kilos Peso perdido recientemente 47 kilos Pasaremos a la consulta 5, ¿vale? Creo que el doctor se va a alegrar porque es mi peso más bajo en décadas. Creo que le va a sorprender ver lo lejos que he llegado y estará orgullosa de ver cómo es mi vida ahora. Hola, ¿qué tal todo? Muy bien, ¿qué tal? Yo bien. Aaron me alegro de volver a verte. Hace un año y medio desde la última vez que te vi. ¿Cómo ha ido todo? Pues bastante bien. Me ha ido muy bien con la pérdida de peso. Me he casado hace poco. Vaya enhorabuena. Gracias. Esta es mi mujer, Ashley. Encantado, ¿qué tal? Bien, ¿qué tal? Genial, gracias. Bueno, parece que ha sido un buen año para ti, Aaron, con muchos cambios positivos. Sí. Veo que has bajado a 125 kilos. Eso es. Has perdido más de 45 kilos desde la última vez que te vi. Has perdido en total 200 desde que empezaste. Es genial. Gracias. Tu objetivo de peso eran 102 kilos. Seguramente tengas entre 13 y 15 kilos de piel sobrante que necesitas que te quitemos. Cuando la quitemos, estarás cerca de tu peso ideal. Entonces tu objetivo será mantener ese peso. Claro. Ahora que estás casado, será algo en lo que los dos deberéis trabajar juntos. Sí, claro. Háblame de tus hábitos alimentarios ahora. ¿Comes en casa o comes fuera? Como en casa. Mi mujer y yo hemos estado trabajando mucho en nuestros hábitos. ¿Coméis juntos? Sí. Veo que ella tiene algún problema de peso, así que ten cuidado de no desarrollar una dinámica disfuncional en la que empieces a comer en exceso con ella. Eso puede convertirse en algo simbiótico y animaros ambos a comer más. Si tienes a alguien comiendo de más en tu casa, podría llevarte a los viejos hábitos. Así que ambos deberéis hacer frente a eso y tratar de manteneros sanos para que podamos llegar al objetivo de peso. Vale. Bueno, vamos a ver cuánta piel te sobra. Tengo bastante. Hemos venido aquí por él, no por mí. Lo entiendo, pero ahora eres parte de su vida. Si estáis comiendo juntos, eres parte de su vida. Lo entiendo. Vale. También sé que no come mucho y que come bien. Puede que ahora coma mejor, pero hace dos años pesaba más de 300 kilos, así que la tentación siempre va a estar ahí, en un hogar. No puedes tener a una persona alcohólica y a otra bebiendo, ¿vale? Eso es exactamente lo que tienes que entender. Me voy a la sala de espera. No estoy siendo maleducada, ¿vale? Voy a ir a la sala de espera. Puede que no coma como tú. Y estoy muy orgullosa de ti. Pero esto es sobre ti, no sobre mí. El hecho de que yo tenga un poco de sobrepeso no te representa a ti ni a tu proceso, ¿vale? Vale. Te quiero. Yo también. Me voy a la sala de espera. ¿Por qué no escuchas al menos qué podría ayudarlo? ¿Por qué no? Bueno, Aaron, supongo que tendrás un largo viaje de vuelta a casa. Sí. Lamento que Ashley esté molesta, pero no debería ofenderse cuando decimos que lo que sea que ambos estáis haciendo os va a afectar a los dos, porque no puedes esconder la cabeza. Si tienes a alguien que no está sano contigo, va a ser muy difícil que tú estés sano. ¿Entiendes lo que digo? Sí. Va a ser un problema para ti, y trabajaste duro para cambiar las cosas. Has superado el comer en exceso para estar sano y no quieres volver a caer y volver a engordar, ¿no? Definitivamente no. Creo que la operación de pérdida de peso te ha funcionado bien y has trabajado duro para perder peso. Vamos a hacer tu operación de piel. Claro. ¿De acuerdo? Lo haremos dentro de un mes. Vale. Espero que mantengas tu peso hasta entonces. Claro. ¿De acuerdo? Sí, señor. Si aumentas, entonces lo cancelaré. Si pierdes un poco más, será genial, pero al menos mantén tu peso actual, podrás hacerlo. Sí, señor. Muy bien, me alegro de verte. Nos vemos el mes que viene para tu operación, siempre y cuando no ganes peso. Si necesitas algo, llámame. Claro, gracias. Bueno, cuídate. Estoy contento de que me haya aprobado la operación de piel, es lo que esperaba al volver a ver al doctor. Pero no estoy contento con cómo fue la cita porque sé que Ashley sintió que le han regañado y no se lo merece. Todo lo que ha hecho es inspirarme a hacerlo mejor, sé que está molesta y eso me fastidia. Es difícil pensar en la operación porque me preocupa cómo está ella ahora mismo y cómo se siente. ¿Podemos hablar? No. Te he defendido. Sí, he hablado con el doctor. Gracias. Pero soy adulta y se han metido mucho conmigo de pequeña, no se van a meter conmigo a los 30. Ya. Es increíble. No ha estado bien por su parte decir nada de eso y se lo he dicho. Le he dicho que no me ha gustado nada como te ha hablado y que lo que ha hecho no ha estado bien en absoluto. Voy a demostrarle que tú no eres la que me está frenando. Me estás apoyando. Sí. Y no voy a permitir que nadie venga y me diga lo contrario. No lo voy a permitir, pero quiere que vuelva dentro de un mes. No puedo prometer que volveré dentro de un mes contigo. Haré todo lo que pueda para ayudarte a llegar a tu meta porque quiero que te opere. Es bueno para ti. Sí. Voy a hacerte feliz. Gracias, cariño. Lo siento. Te quiero. Lo siento. Yo... Siento haberme ido, pero no voy a dejar que me fastidie. Tienes razón. Por el momento podemos irnos. Sí, te quiero. Y yo a ti. Ven aquí. Venga, vamos. Vale. Hoy tengo que volver a ver al Dr. Now a su clínica. ¡Margaret! Tenemos que irnos. ¡Ya voy! Ya casi estoy. Vale, prepárate para que te ayude a vestirte. Y espero que hoy programe mi operación. ¿Estás lista? Necesito que me eches talco por debajo. Vale. Me he esforzado mucho y durante mucho tiempo, y creo que hoy la aprobará. Espera. Se quedará de piedra al verte entrar, ¿no crees? Sí. Lo estás haciendo bien. Y el fisioterapeuta no pensaba que lo pudieras hacer. Sí, no me conocen bien. Tengo que ponerme los pantalones. Está siendo más fácil esta vez que la última, ¿verdad? Tienes que sentarte. Tienes que echarte hacia atrás. ¡Ya lo sé! No puedo salir. ¡Ya lo sé! Vale. Vamos. ¿Me ayudas a empujar? Bache. Ah, no. Ah, no. Ah, no. Ah, no. Ah, no. Vale. Houston, Texas. ¡Dame la mano! Yo puedo. Ponte por detrás. Vale. Espero que hoy apruebe mi operación de pérdida de peso. Me he esforzado mucho y durante mucho tiempo, y creo que hoy es el día. La última vez que vine pesaba 287 kilos. Si sigo adelgazando al mismo ritmo, debería haber adelgazado otros 23 kilos este mes. Así que debería haber bajado a 264 y espero haberlo conseguido. Ahora sabremos cuánto pesa hoy. Espero que menos de 260. Sería estupendo. No sería estupendo. Pero aunque sea algo más, da igual. Pero apuesto a que es menos. ¡Margaret! ¡Margaret! ¡No, no, no me tires! No te voy a tirar. Solo te ayudo a pasar la puerta. Vale. Vale. Dame un segundo. En cuanto te subas, tienes que soltarte. Rápido, venga. Rápido, rápido, rápido. ¡Venga, venga, venga! Pesas 284. No adelgacé lo suficiente. Peso perdido recientemente 3 kilos. Está muy bien. Está bien. No sé qué ha pasado, si eso está bien. Peso perdido en total 57 kilos. Solo espero que el Dr. Now se alegre. Vamos allá. Y que siga con su idea. De programar mi operación de pérdida de peso. Vamos. Creo que tengo un mal día. Ya está. Estoy muy hinchada. Hola, ¿qué tal? Bien. Muy bien. Bien. Bueno. Margaret, ¿qué pasa contigo? Estoy decepcionada. Bien. ¿A qué te refieres con decepcionada? Porque pensé que habría adelgazado más. Bueno, si pusieras de tu parte, habrías perdido 25 kilos este último mes. Parece que has retrocedido y sigues sin cooperar con el fisioterapeuta y te niegas a ir a psicoterapia. Y eso no es bueno porque sigues pesando 284 kilos. Tu índice de masa corporal hoy es de 107,5. En resumen, las dos habéis vuelto a vuestras antiguas costumbres. No sabemos qué hemos hecho mal. Sigue comiendo lo mismo. Vale. Bueno, ayer... Espera un momento, Vale. Espera un momento. Decís que no sabéis qué pasa y son simples matemáticas. Si comes demasiado, no pierdes peso. ¿Qué parte es tan difícil de entender si estás comiendo al menos cuatro veces más de lo que deberías? ¿Por qué come en exceso y luego decís que no sabéis qué pasa? Pero no come en exceso. Sigue comiendo lo mismo. ¿Quieres discutirlo con la báscula? No me lo digas a mí. Es que ella no come demasiado. No puede comer demasiado. Le doy la comida racionada y es lo mismo que le doy siempre. Lo único que puede ser diferente es que dejó de tomar la vinagreta y ahora aliña la ensalada con mostaza a la miel. ¿Y se toma cuatro litros de miel mostaza? Bueno, no sé qué más le echa a la ensalada. ¡Dos cucharas! Pero le aseguro que es la única diferencia. Entonces engorda con el aire, así mantiene su peso. No sé qué ha hecho. Eso es lo que sé. Y yo soy la que le prepara la comida, a menos que se levante cuando yo no estoy. No me levanto, te lo prometo. No sé qué pasó. No lo sé, no. ¿Dejaste de hacer ejercicio durante el día? ¡No! Para que pese casi 300 kilos y mantenerlos, tiene que comer entre 5.000 y 6.000 calorías al día. Si comiera 1.000 o 1.200, perdería 45 kilos en un mes. ¿De acuerdo? Así que no me digas lo que estás comiendo si quieres discutirlo con la báscula, adelante. ¿De acuerdo? Si no pierdes peso es porque comes demasiado. Estás comiendo la comida correspondiente a los próximos 5 años. A menos que te bebas el batido por la mañana y por la noche, pero eso son 300 calorías al día. ¿Quién ha dicho que deba beber batidos? Tú eres la que le da la comida y le dices cosas que no son correctas. Es un batido de proteínas. ¿Quién dijo que estaba bien beberse batidos de proteínas? Nadie. Entre las dos, lo que estáis haciendo la está matando. Y si no vais a terapia y hacéis lo que debéis y os tomáis esto en serio, apuesto a que el mes que viene habrás recuperado parte del peso. Ni siquiera lo hicimos antes de beber. Me contaréis la misma, la misma historia, que no estás comiendo demasiado y entre las dos es que lo mejor la miel mostaza y bueno, no quiero oír más excusas, no quiero ver más lágrimas, no quiero ningún drama de que no sabemos qué es lo que pasa ni esas historias, porque ninguna de ellas es creíble. Esto es muy sencillo. Quiero que el mes que viene pierdas 16 kilos y empieces a ir a psicoterapia. Si no lo haces, no seguiremos adelante contigo. Que no lo hayas conseguido esta vez no significa que no lo puedas hacer. Quiero irme a casa. Es lo único que quiero. Quiero irme de la consulta y volver a casa. Quiero irme a casa. Quiero irme de la consulta y volver a casa. Esfuérzate más. Puedes hacerlo, como dice tu madre. ¿De acuerdo? Tenemos fe en que puedes hacer esto, Margaret. No nos vamos a rendir. Si te rindes, no sobrevivirás. ¿Vale? Vamos a hacer lo que haga falta y todo lo que dice el doctor no. Bien. Si necesitáis algo, llamadme. Eso haremos. Vale. Obviamente estoy decepcionado por las decisiones que han tomado Margaret y Millie este último mes. Hay veces que Millie le dice a Margaret cosas positivas y la anima a seguir adelante y a no rendirse. Pero solo son clichés. Lo que importa son los actos y es muy peligroso cuando tienes cierta dinámica en la que alguien dice unas cosas, pero luego no las respalda con sus decisiones. No tengo ninguna duda de que Millie quiere mucho a Margaret y quiere lo mejor para ella. Le dice cosas que la animan, pero las contradice con sus actos. Así que los progresos que consigan no serán a largo plazo y a menos que las dos cambien, no seguiremos adelante con Margaret. Estoy decepcionada. Mucho. Porque pensé que lo había hecho mejor. Y estoy enfadada conmigo misma porque podría haberlo hecho mejor. Estoy decepcionada. Pero no me rindo. Se pueden sufrir decepciones, pero no me rindo. Hoy estoy en la consulta del Dr. Now. Tengo que pesarme. Lo he pasado muy mal este mes, así que seguramente me he saltado la dieta. Toda la situación y lo de mis hijos ha hecho que coma por estrés. 284 kilos. Peso ganado recientemente 3 kilos. No. Peso perdido en total 76 kilos. Estoy muy decepcionada conmigo misma. Me he pesado y he ganado peso. Sé que el doctor va a enfadarse conmigo. No. 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 Adelante. Hola. Hola. ¿Qué tal? No muy bien. He ganado peso. ¿Por qué estás tan mal? Porque me he fallado. Les he fallado a mis hijos. No estoy contenta. ¿Y qué ha pasado? Mi cabeza, mis pensamientos. Estoy triste porque mis hijos han tenido que volver a casa. Mi situación es un desastre. Un absoluto desastre. Pienso muchísimo en mis hijos. Vale. Ya entiendo qué está pasando. ¿Por qué estás llorando? Todo lo que has hecho ha sido decisión tuya. ¿Por qué lloras por las decisiones que has tomado? Porque me he fallado y he fallado a mis hijos. Y no quiero que pierda la esperanza conmigo. ¿Viniste a Houston para cambiar tu vida y has vuelto a comer en exceso y vienes y lloras por ello? ¿Te parece que tiene algún sentido? No. No. Llorar no va a solucionar ninguno de tus problemas. Lo sé. El problema es que necesitas cambiar de actitud. Y no es poniendo excusas, viniendo aquí a llorar y contándonos una historia triste de que no has podido controlar tus hábitos. Voy a mandarte al psiquiatra a ver si alguna medicación puede ayudarte con el tema de la ansiedad y todos los demás problemas. Quizás así puedas lidiar mejor con la situación que estás viviendo. Pero nada en esta vida justifica comer en exceso. ¿Vale? Vale. Con todos los problemas que tienes, sigues comiendo en exceso. Y no tiene sentido. Al final, tu comportamiento tiene que cambiar y eres la única que puede hacer ese cambio. Ya, lo sé. ¿Lo entiendes? Sí. Vale. La próxima vez no quiero excusas ni lloros ni lágrimas para justificar la subida de peso. Vale. ¿Sí? Vale. Dentro de cuatro semanas quiero que hayas perdido 13 kilos. Y no quiero ver más lágrimas porque estás llorando por comida. No. Sí. Eso es lo que has hecho. Comes más de lo que debes y luego vienes aquí y lloras para justificar tu comportamiento. Bueno. Muy bien. Te veo el mes que viene. Vale. Gracias. Dios mío. Es frustrante ver a Mercedes seguir yendo en la dirección equivocada. Lo único positivo es que no ha ganado mucho peso. Pero, a pesar de todo, cuanto más tiempo pase sin progresar y más esfuerce su sistema, más cerca estará de volver a llevar a su cuerpo a un punto de no retorno. Si lo hace una segunda vez, puede que no pueda hacer mucho por salvarla en ese punto. Le haremos las pruebas necesarias para asegurarnos de que no necesita ser intervenida de inmediato para evitarlo. Pero el gran problema que tenemos con ella es que necesitamos que deje de usar su vida como una excusa para matarse a base de comida. Si no lo hace, llegaremos a un punto en que no podremos hacer nada por ella. Si eso pasa, será cuestión de tiempo que su salud se deteriore, hasta el punto de que no podamos hacer nada y no sobrevivirá. Me ha echado la bronca. Espero que quiera seguir ayudándome y trabajando conmigo para que vuelva a centrarme y llegue a donde debo estar. He usado la comida para lidiar con el estrés. Estoy enfadada conmigo misma porque me he fallado y he fallado a mis hijos comiendo así. Necesito la cirugía, la necesito para sobrevivir. Vale. Ya estoy. La pandemia obligó a paralizar la grabación durante un año hasta que resultó seguro retomarla. Durante este tiempo, el doctor Nosardam perdió el contacto con Mercedes, que dejó de responder a sus llamas. Han pasado tres meses desde la última cita y yo pesaba 193. El doctor Noe me dijo que debería adelgazar al menos 9 kilos al mes. Y si lo he hecho bien, hoy debería pesar menos de 166. Así que es lo que espero. 190. Peso perdido recientemente 3 kilos. Es un poco decepcionante. No he engordado, pero tampoco he adelgazado demasiado y sé que el doctor Noe no se alegrará. Espero que Marisa tenga un mejor resultado. En mi última cita pesaba 155 y el doctor Noe quería que adelgazara al menos 9 kilos al mes. Lo que significa que debería haber perdido 27 kilos en este tiempo y pesar 128. Y si lo he conseguido, espero que apruebe mi operación de piel. 127. Peso perdido recientemente 28 kilos. Ver la cifra de la báscula es estupendo. Estoy muy orgullosa de mí misma y me siento genial. El doctor Noe me dijo en la última cita que si me esforzaba, en ocho meses podría estar en mi peso ideal. Y eso me motivó. Si sigo así, podría estar en mi peso dentro de cinco meses. Hola. Hola, doctor. ¿Cómo estáis? Bien, ¿y tú? Bien. Bueno, ¿por quién empezamos? ¿Quién es la primera? Ella puede ser la primera. Yo, pero no me importa. Vale, Marisa. Tú vas a... Vale, ¿cuánto pesas? Has bajado a 127. Así que te estás esforzando y es estupendo. Deberías estar perdiendo entre 9 y 11 kilos al mes. Y estás más o menos en ese rango. Así que mientras no bajes el ritmo y sigas así, avanzarás. ¿De acuerdo? No lo bajaré. Vale, sigue así. Sí, iba a preguntarte por la operación de piel. No, no la necesitas. Pero tengo mucha piel que me cuelga y en la parte del abdomen se me cae. Tienes 27 años y la mayor parte de esa piel volverá a su sitio. Y si no lo hace, entonces intervendremos. Pero debes darle un tiempo. Y si bajas de 113, le echaré un vistazo y decidiremos. Pero de momento sigue perdiendo peso y dale tiempo. ¿De acuerdo? Vale, lo estás haciendo bien y estoy orgulloso de ti. Bueno, la siguiente, la señorita Jennifer. Has bajado a 190 kilos. Pero hoy deberías estar cerca de pesar menos de 160. Así que, ¿por qué no estás perdiendo peso? Estuve unos meses de viaje y creo que estar lejos tanto tiempo no me ayudó. ¿Crees que puede deberse a eso? Bueno, fue tu decisión y tu responsabilidad, porque quisiste posponer la cita. Pero podemos programarlas tan a menudo como necesites, si crees que vas a engordar por no verte. Lo sé. Vale, entonces... Me duelen mucho las rodillas, tengo el síndrome de las piernas inquietas, no sé. No sé. Bueno, no hago todo el ejercicio que debería por culpa del dolor. No sé qué es. Bueno, Jennifer, ¿cuántas excusas me vas a dar? Porque lo has dicho todo menos la verdad, que es que has estado comiendo demasiado. Esa es la razón. Lo sé. No lo he hecho bien y he comido entre horas. Soy un desastre. ¿Por qué lo haces? No lo sé. Y creo que he estropeado la manga gástrica. ¿Eso crees? ¿Crees que he podido estropearla y que necesitaré un bypass gástrico? Bueno, a ver si nos entendemos, ¿de acuerdo? Vale. Tu desorden alimentario no se corregirá con una intervención, ¿entendido? Y si piensas que una operación o yo vamos a hacer que pierdas peso, te equivocas. Ya. La única persona que hace que pierdas peso eres tú. Nosotros te hemos dado una herramienta para ayudarte a cambiar. Tienes una herramienta y no le sacas partido. ¿Y ahora quieres otra herramienta? Bueno, ¿te parece que tiene sentido? Lo sé. Bien. Si has fracasado con el primer procedimiento, fracasarás con el segundo. Entiendo. Porque esa no es la solución a tu problema. La solución a tu problema es tu falta de control sobre tu comportamiento. Y tienes que corregir tus hábitos alimentarios y tu comportamiento con respecto a la comida. Pero si no lo haces, no solo te afectará a ti, sino también a tu hija. Porque necesitáis el apoyo mutuo para lograrlo. Quiero veros a las dos dentro de dos meses, no tres. Porque al parecer es demasiado tiempo para que mantengas tu responsabilidad, Jennifer. Y quiero que las dos perdáis al menos 18 kilos. Pero, Marisa, tú apunta más bien hacia los 23, ¿de acuerdo? Jennifer, si estás interesada en someterte a la operación de eliminación de piel, tienes que pesar menos de 135. Así que te quedan 55 kilos por perder. ¿De acuerdo? Bueno, me alegro de haberos visto a las dos. Igualmente. Si necesitáis cualquier cosa, llamadme. Nos vemos pronto. Vale. De nada.